Soy Idekel Morrison y como cada noche complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclip. Luego del anuncio que en el día de hoy realizó el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones, el Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, donde ha advertido a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones que no pueden hacer un cargo mensual por servicio de mantenimiento. Vamos a colocar en pantalla lo que estuvo ocurriendo durante varios meses. Algunas empresas proveedoras en su factura le destacaban, así como ustedes lo ven en pantalla, donde dice otros cargos y créditos, dice cargo por servicio de mantenimiento. 40 pesos mensuales que usted no solicitó sin ninguna justificación de ningún tipo de mantenimiento que usted haya recibido. Un cargo fijo que puede lucir algo sencillo, pero cuando usted multiplica 40 pesos mensuales por un millón de clientes son 40 millones de pesos. Además de que esto violenta el artículo 10, literal, 10.2 de la Ley General de Telecomunicaciones que plantea que este tipo de cargos no brindados son totalmente ilegales. El órgano regulador basado en ese articulado de la Ley de Telecomunicaciones ha emitido una resolución. ¿Cuál es el procedimiento que usted debe de seguir para eliminar ese tipo de cargo en su factura? Usted procede a llamar a la empresa con la que usted tiene el servicio, usted le solicita que deshabilite ese cargo que usted no lo ha solicitado y si la empresa no obtenpera, entonces usted abre un caso de servicio, una reclamación. Con ese número de reclamación usted va al centro de asistencia al usuario del Indotel y en pocas semanas el órgano regulador va a hacer que les reversen estos cargos. Igualmente, si le han estado haciendo estos cargos por varios meses, puede lucir un monto sencillo, pero vale la pena que exijamos nuestros derechos. Hay una tendencia en los últimos meses a una diversidad de violaciones que se han estado dando en el sector de las telecomunicaciones. Por ejemplo, no sé si le ha pasado que reciben con mucha frecuencia mini mensajes con algún tipo de servicio que usted tiene que pagar, por ejemplo, para recibir un horóscopo o para recibir noticias de algún tipo, un cargo mensual. A veces sin usted activarlo, se activa automáticamente, se envía muchas veces con la intención de que usted se equivoque y le dé a activar. Todas estas son prácticas que no son permitidas y es una corriente internacional. Queremos colocar en pantalla, por ejemplo, dos noticias de Latinoamérica. Para que ustedes vean lo que está pasando en Latinoamérica, a Telefónica de España la multaron por cobros indebidos, el mismo concepto de lo que está ocurriendo aquí en el mercado dominicano ya a Telefónica y esto pasó en Argentina. Vamos a ver otra noticia para que entendamos el contexto latinoamericano en el que se está dando. Miren cómo también en otro país latinoamericano, por un tema de alianza con tema de fibra óptica y el concepto de 4G, también se multaron a empresas prestadoras. Estas empresas, como ustedes saben, tienen presencia global, son transnacionales y sin ánimo de nunca afectarla, es importante que se mantenga un equilibrio entre los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y el derecho legítimo de estas empresas a proveer su servicio, pero sin nunca violentar el debido proceso y sobre todo brindar lo que ofrecen y además hacer caso a las reclamaciones de sus clientes. Esto fortalece el sector y nos beneficia a todos. Le vamos a enviar la resolución del órgano regulador y el procedimiento, el enlace a la página del Indotel para que usted pueda evitar este servicio de mantenimiento, entre comillas, este cargo irregular a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestra página de tecnología audiencielectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. Tecnoclick